Hubo momentos donde quizás sí, pero ahora lo vas a ver, porque recién estaba parada, Lorelei veía los monitores donde se ve la casa, en uno de los monitores. Sí, no, increíble, ¿no? Y dice, sí se ve, sí, se ve y se escucha todo. Te digo, es fuerte darse cuenta afuera. Lo que vamos a hacer es repasar tu salida. Vamos, cronológicamente, y querés ver cómo abandonaste la casa, y qué pasaba cuando salías, y qué decían adentro, y cómo quedaban los chicos. Bueno, es fuerte, pero... Sí, está bueno. Es fuerte, pero está bueno. Es fuerte, pero está bueno. Bueno, Lorelei abandonaba el juego, abandonaba la casa, por tu decisión, por tu voto, salía de la casa de Gran Hermano, y esto pasaba. Dale. Lorelei, Martín, Pepa, dos grandes jugadores, de verdad, ¿eh? Quien abandona la casa de Gran Hermano es... ¡Lorelei! ¡Ay, sí! ¡Lorelei! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Chicón! ¡Ay, Dios! ¡No queremos ir por aquí! Perdío, no creen... ¡Qué suerte! ¡Tienes eso en la reguas! ¡Buen, Dios! ¡No queremos ir! Es por favor. ¿Es por favor? ¡Vaya, qué miedo! ¡Qué siento, doctor! No te quiero matar, tonto. No es un juego, boludo. Afuera es otra cosa. Yo también te quiero. Y defendes todo lo que haces a veces. Luchas por lo que soñas. Sos un gran luchador, un ejemplo de vida. Uy, loco. No, no sé qué hacer. Mami, devolví toda la ropa que se roba. Los quiero mucho. Muchas veces los veo a todos juntos. Entendí lo que era el juego gracias a Christian que vino y explicó. Los quiero muchísimo y ojalá que afuera la pasemos. Va a ser la seguida. No te vas a ir sin decirme chau. No, hermana, te quiero mucho. Gracias por tus palabras. Besos, abrazos y muy buena vida. Jueguen y libertancen y sean compañeros. Yo sé que no estoy en la casa de la familia Ingalls, pero traten de tomarlo así. Y si hay alguna discusión y eso, no olviden de que esto es un juego. Mi vida. Te quiero mucho. No bajes los brazos porque te mato. Te mato. No puedo decir más te mato, chicos. Le juro que me soñé haciendo esto. Yo no sé mañana. 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 ¿Quién va a estar aquí? Estamos. Come on, come on, come on. Get through it. Come on, come on, come on. Get through it. Qué... Qué difícil verlo, ¿no? Sí, no. Rarísimo. Muy raro. Muy extraño. ¿Vos soñaste que te ibas? Sí. Esa misma mañana. No me digas. Así entre sueños te viste despidiéndote. Sí, me... Soñé... Me había ido a dormir muy tarde con Tamara. Y soñé que me iba, que me... Iba caminando por el caminito y cantaba la canción y... Y salías. Y salía. Vos sabés que... Es muy loco porque cuando empezó la gala se iba Pepa por... Tenías 10 puntos más que vos de porcentual para salir. Y en el transcurso de la gala se fue dando vueltas, se fue dando vueltas y terminaste vos arriba en la votación. Eh... Sabés por qué, te lo imaginás, lo pensás, lo suponés. No exactamente vos, no con tanta claridad. Eh... Tiene que ver con que alguien dentro de la casa tuiteó que para... Para su juego estaría bueno que salgas vos. Ajá. Y... Es un jugador fuerte, con muchos seguidores. Y evidentemente esos seguidores empezaron a votar. Y lo que era la salida de Pepa empezó a ser... Y terminó siendo tu salida. Para sorpresa de todos los que estamos acá incluidos porque... Eh... Íbamos siguiendo la votación minuto a minuto y... Es muy difícil que una diferencia de 10 puntos en porcentual se descuente en un solo programa. Más en una cantidad de casi 300 mil votos. Y sin embargo, se terminó dando vueltas. Eh... ¿Fue complicado para vos entender que es un juego, un momento donde te confundiste o lo tuviste claro siempre? No, no. Me fue muy complicado entender porque... Eh... Expuse demasiado mis sentimientos antes que el juego. Entonces, por ahí eso me jugó mucho en contra para con mi persona. Claro. Eh... Eso fue lo que... Me costó muchísimo entender que era un juego. O sea, si bien uno sabe, pero el estar ahí adentro es... Es bastante complejo. Digamos, arrancaste como firme, con mucho carácter, marcando la cancha. Le hablabas al personal femenino, que eran las chicas, a la hora de ordenar. Sí, eso es claro. Y después es como que fue... La cosa fue cambiando, ¿no? Algo se fue rompiendo, una especie de cascarón y apareció otra Loreley. Sí. Te desconocías por momentos. Decías, no puedo ser yo diciendo esto o haciendo esto. Sí, totalmente. Todo el tiempo. Hay como una pérdida de control, ¿no? Sí, sí. Es una pérdida de control, pero yo creo que fue para bien. Eh... Creo que ese cambio que se produjo en mí fue... O sea, los mismos chicos hicieron que yo cambiara la casa, hizo que yo cambiara. Fue todo un conjunto que, obviamente, estoy súper contenta de ello. Fue una estadía la tuya larga, por momentos complicada, por momentos divertida, por momentos se te veía hasta dubitativa con ciertas cuestiones, incluso de vos misma, de tu persona, de tu personalidad. Pero antes de meternos con esto, quiero que veamos juntos en la pantalla un Twitter de uno de los participantes, el que yo te contaba. Este es el Twitter que ayer, en el comienzo de la gala, ya sé que los otros chicos van a pedir por otros, como Pepa, pero deseo que esta semana sea para Loreley. Ese fue un tuit que viajó ayer. Ahí, recién comenzaba la gala y que empezó a hacer que cambiara la votación. Ah, esto pasó después de la nominación, perdón, el viernes. O sea, durante todo el fin de semana se fue dando vuelta y creo que influyó mucho también cuando este tuit se vio en la gala como una nota, porque lo lógico era ponerlo como una nota. Y ahí empezó a cambiar. ¿Quién te parece que puedo decir? Y Cristiano. ¿Sí? Sí, yo estoy muy segura. Vos decís que es un jugador fuerte, digamos, y afuera es... Sí, por supuesto. Sí, ahí se levanta el Twitter. Sí, era Cristiano uno más. ¿Por eso crees que sus palabras fueron, esto es un juego, va a ser distinto? ¿Tiene más claro que el resto de los de la casa que en este momento son fichas de un juego? Hoy en día no sé si es la persona en la cual lo tiene más claro hoy. Vendría a ser ayer, porque ya no estoy acá. No estoy en la casa, pero creo que ya todos saben, o la gran mayoría, un 90% de los que están ahí dentro saben que es un juego y están jugando. Pero no creo que sea la persona en la cual tenga el mayor control de lo que es el juego. Ya lo vencí una vez. ¿Y a quién ves con mayor control del juego? Más en su eje. Y la veo muy en su eje hachizo. Sí, más allá de sus estrategias y su... Como más enfocada, menos desestabilizada. Sí, enfoca Emiliano también. Emiliano está muy en lo suyo. Más que nada esas dos personas que entran de afuera. Que entraron claro, que tuvieron la oportunidad de salir. La oportunidad de observar con claridad. De ver la cosa de otro lado. Exactamente. Yo creo que yo... ¿Para vos qué resultó esta experiencia de ganar hermano? ¿O qué está resultando? Porque todavía falta un montón. Para mí fue una gran experiencia personal. Una gran experiencia personal. Era uno de mis objetivos y creo fehacientemente que lo logré. ¿Habías estado tanto tiempo separada de tu marido? No. ¿Y cómo fue eso? Porque también es difícil. Sí, es muy difícil. Muchas veces llegué a perder mi eje tratando de buscarlo de alguna manera como sea. Ya sea desde un cuadro, llorar, gritar pidiendo por él o hasta de una persona. Buscaba de alguna manera algo, algo de él. Algo hace casi 10 años que estoy con él y hace 7 años que vivimos juntos. Claro, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, hasta que lo volvió a ver. Que fueron 20 minutos de gloria. 20 minutos que alcanzaron para darte cuenta qué es lo que querés y qué no. Exactamente. Ahora, qué loco porque dijiste... Ojo, no. Siempre, siempre supe qué es lo que quiero. Claro. Pero bueno, está bueno refrescarlo con esa intensidad. ¿Sabés por qué te pregunto? Porque ahora vamos a ver tus días en la casa. Y como, digamos, como gran parte de tus días en la casa, te vas a ver muy cerca de Martín. Sí. De Chorena, que por momentos lo estuviste. Pero nunca, nunca se te vio perder, digamos, o perder del todo el rumbo, ¿no? Por momentos, es como que entendías. Vos digo, me agarro de lo que decís, hasta lo busqué en otra persona. Quizás era la necesidad del contacto y del afecto y era Martín como podría haber sido... Cualquier otro. Cualquiera, siempre sabiendo que no ibas a ir más allá. Ajá. Pero, ¿nunca en ningún momento, por un microsegundo, perdiste el control? Nunca. Siempre tuve... Siempre seguí una línea. Siempre. Siempre. Y siempre estuve segura de lo que quise y de lo que hice, también. Y tampoco soy una persona en la cual pierde el control y bueno, no. Siempre pongo en equivalencia lo que quiero. Claro. Le aplicás frialdad ahí al pensamiento. Exactamente. Te digo que le hiciste ganar apuestas a más de uno, porque la gran mayoría apostaba. Decías, listo, chicos. Dirás, evitamos un matrimonio de 10 años. No, jamás. Y sin embargo, Loreley salió adelante, ¿eh? Entró el marido con esos 20 minutos, le dijo, acá estoy yo. ¿Vamos a ver los días en la casa tuyos? Bueno. Un poquitito de todo, ¿eh? Diversión, prueba semanal, Martín Anchoa. Todo lo que tiene que ver con tu paso por Elena, hermana. Bueno. Los días en la casa de Loreley y seguimos charlando con ella, dale. Loreley Donate, 24, de Pilar. Loreley. Loreley. Ay, qué raro este. Qué locura. Yo me siento mal, ¿no? Me duele la panza, ¿no? Y ahora esta risa y todo eso hizo acelerar. ¿Qué, de...? ¿Te estás cagando? Te sentás r-p-p-p-pa-pa-pa-pa. Te das con todo. Por algo lo hacés, le debés cagás, ¿eh? Hace dos días que no lo canto por eso. Qué buenísimo. Lo le le, lo le le, lo le le, sos moneta, ella no sabe pa' Que la casa es un disastre y total Que la casa es un disastre y total Bueno, escuchen un segundito, por favor Hay muchas falencias que todos tenemos en base a comida, platos, orden, o mejor dicho, desorden ¿Alguien tiene algo que acotar? Claro, sí No Oh, amigo I'm gonna get down with my baby And I'm gonna get down with her soon